Las pruebas a la mayor parte, a la mayor parte, excepto aquellas personas que no han estado, creo que son dos o tres, no hayas hecho 16 muestras al personal de la Secretaría Jurídica categorizados, primarios y secundarios. Los primarios quienes han estado permanentemente con el chofer trasladándose a sus domicilios después de lo que es el trabajo o a inicio del trabajo les recogí el chofer, entonces se han hecho las muestras correspondientes, que esta tarde con seguridad o mañana a primera hora ya vamos a tener los resultados correspondientes y que vamos a estar informando. Eso lo hemos hecho por instrucciones de mi autoridad y para darle también tranquilidad al personal, porque no corresponde a que la gobernación o el CEDES o el Centro Epidemiológico haga las muestras correspondientes, porque correspondía a la Casa Nacional de Salud.